El presidente Chávez sigue dándole poder al pueblo. Martes 15 de mayo de 2012. Entrega de financiamientos del Consejo Federal de Gobierno en los estados Táchira y Zulia. Rueda de intercambio de materiales de construcción para la transformación integral del hábitat. Club de suboficiales de la Rinconada. Videoconferencia con Pastor Maldonado tras su triunfo en el Gran Premio de España. PDVSA la estancia. ¡Gracias!